El objetivo es tapar sus vergüenzas, las vergüenzas del Partido Socialista Obrero Español con estas mismas siglas. Y lo digo porque ese PSOE, que desde las tribunas, os insulta, insulta a media España, de manera sistemática, con sus estigmas y su demonización. A ese PSOE le decimos, esto al Partido Socialista Obrero Español, el único partido de los que se presenta, que tiene las mismas siglas que hace un siglo. Y claro, cuando uno no cambia de siglas, tiene una historia. Y la historia del Partido Socialista es una historia criminal, desde su fundador, Pablo Iglesias, amenazando en el Parlamento de muerte a la oposición. Con el golpe de Estado contra la República en el año 34, con el pucherazo de las elecciones de febrero de 1936, con el asesinato del líder de la oposición a manos de la escolta socialista. Pero no hemos terminado con el robo del oro del Banco de España, que se llevaron a Moscú. Y podemos seguir con la petición de amnistía para los terroristas en los primeros años de democracia, en los que el PSOE decía amnistía y autodeterminación. Pasaron de pedir la amnistía a los terroristas a practicar el terrorismo de Estado que deslegitimó la lucha antiterrorista a nuestros guardias y a nuestros policías. Y por si fuera poco, el Partido Socialista ha sumado a esa historia criminal la corrupción, el latrocinio, los seres... La legalización de las marcas políticas de ETA con las presiones al Tribunal Constitucional. El pacto con los golpistas que dieron el golpe en Cataluña para hacer una moción de censura al Gobierno de España. Esa es la historia del Partido Socialista que nosotros vamos a recordar. Claro que es importante que tengamos memoria histórica, pero cada uno la nuestra, no la que nos impongan. Y nosotros tenemos memoria de lo que es el PSOE. Una historia que nos tiene que hacer saber que en nuestra historia se cometieron errores que no debemos repetir. Una historia que nos tiene que hacer ver los grandes logros, motivo de orgullo que nuestros padres nos dieron. Y que debemos emular y tratar de mejorar. Porque hay que asumir nuestra historia y sobre todo, digo que hay que respetar a los muertos. Porque en este momento histórico de zozobra, de conflicto, de desorden... ...de relativismo... ...muchas gracias. Le tenía tantas ganas al PSOE que no sé si os voy a poder seguir diciendo el resto. Pero sí os quería decir que en este momento de desorden tenemos que volver a lo básico. Y lo básico es respetar a los muertos. A los muertos de cualquier bando que lucharon por España como ellos entendieron que debían hacer. ¡Gracias!